Amigos televidentes, en TVN Noticias hemos conocido una denuncia que por su gravedad hemos querido llevar a ustedes los detalles y los detalles nos los va a dar esta persona en su calidad de testigo. ¿Podría decirnos en qué consiste la denuncia que usted ha interpuesto? Sí. Buen día. Gracias. La denuncia empezó con unos mensajes, dos llamadas telefónicas a mi celular personal, amenazas sencillas. El texto era básicamente, ¿qué escándalo han armado? Ojalá te mueras, ojalá te mueras. De ahí pararon las llamadas y siguieron mensajes a través de la aplicación de WhatsApp a mi celular, con tres números de celular diferentes. No había nombre, no había dedicación, era un acoso constante. Las primeras realmente no las tomé tan en serio, pero ya cuando el nivel de amenaza y de información que manejaban estos chats empezaron a revelar, empezaron a revelar información demasiado personal, demasiado cercana a mí, para que yo empezara a preocuparme. Por eso se le preguntaba, ¿en qué consiste la denuncia? Y naturalmente ahora, ¿a qué persona involucra esta denuncia? Yo sostuve una relación con el señor Gustavo Adolfo Pérez de la Bosa, desde el 27 de julio del 2010 hasta el 13 de junio del 2014. En este periodo de tiempo, el señor Pérez y yo llegamos a conocernos y la información que él me estaba usando para manipularme, para acosarme y para amenazarme eran situaciones que solamente él y yo podrían conocer. Él es una persona de un perfil muy alto y es una persona que no tiene muy buenas intenciones en este momento para comer. Y obviamente porque se me está amenazando. Al principio yo no podía, yo ni obviamente, yo sabía que era, pero es irresponsable ir acusando a una persona si uno no tiene evidencias. Yo hice lo correcto, fui a la fiscalía con los tres números de celular, con los chats, dije no sé que me está mandando esto y necesito que por favor se investigue porque me tiene sumamente preocupada y alterada y está afectando también porque estaban amenazados. En un par de chats la seguridad y la protección de mi hijo, menor de edad. La fiscalía siguió su proceso y este pasado viernes 2 de enero de 2015, en la tarde, las dos y media, pude ir a la fiscalía y obtener las pruebas que confirmaban mis sospechas. ¿De quién eran estos números de teléfono? ¿De quién eran? Los números, los tres números de celulares son tres prepagos de la compañía Cable & Wireless. No había un nombre porque son prepagos, no había un contrato, pero había una dirección, una dirección donde las señales emitían, se veían, se veía que se emitían de esa área y la dirección de ese, casualmente, muy relativamente cerca a mi casa, ironías de la vida, es de la abogada de familia Gabriela del Carmen Miró Navarro, que casualmente es la abogada que está manejando el proceso de divorcio del señor Gustavo Pérez. Pero lo más interesante es que en este reporte, que es una evidencia real de la fiscalía, claramente está copiado la comunicación entre la licenciada Miró Navarro con Gustavo Pérez, al número personal de Gustavo Pérez, previo a mandarme los chats. Ahora, ¿qué es lo que usted denuncia que produce que a usted le amenacen y que ahora se dan estas investigaciones? Yo me echo muchas veces esa pregunta. Si yo dejé de ver la última vez al señor Pérez a mediados de junio, y yo empecé a recibir estas amenazas a finales de noviembre, ¿por qué? La única razón que yo tengo es que, como le explico, en estos cuatro años de relación con el señor Pérez, él me contó a manera de confidencia muchísimas, muchísimas cosas. Yo me hubiera podido llevar esto a la tumba. No tengo por qué estar hablando de nadie. ¿Cómo por ejemplo? Pero, le explico, cuando una cosa es cuando un amigo te confía a algo, y otra cosa es cuando un amigo te confía a algo, que puede ser que esté quebrantando la ley. Entonces, yo no puedo tapar a nadie. Si yo veo en las noticias que todos los medios serios están reportando que se ha desaparecido un equipo costosísimo de seguridad, si leo las declaraciones del señor Pérez diciendo y negando la existencia de este equipo, y yo sé que él, en persona, me dijo a mí, yo compré ese equipo. El señor Pérez me dijo, yo manejo ese equipo. En una oportunidad, en mi residencia, él llegó a hacerme una visita. Yo estaba trabajando en mi computadora. Apagué la computadora, puse en un librero frente, en la habitación donde estábamos, con la tapa apagada, pero con la tapa abierta. Estuve con el señor conversando. En un momento me recaté de que la tapa estaba abierta, y le dije, disculpa, y brinqué, y bajé la tapa. Y él sonrió y me dice, no te preocupes, hoy no nos están grabando. Y después se volvió a reír y me dijo, así como nosotros grabamos todas las reuniones. Si yo tengo esa información, yo leo a los medios y me informo, y yo no hablo, eso me hace cómplice. Usted me está diciendo que en algún momento, en la relación que tenía con el señor Pérez, y que conversaban, él le reconoce que él tenía el equipo, y que él incluso lo había adquirido, que él lo había comprado. Es correcto. En representación del gobierno, obviamente. Asumo, porque no me lo decía. Sí, yo estoy diciendo los hechos que son. Pero, y además le explica técnicamente que, en la forma que había dejado la laptop, supongo que era abierta, era como lograban interceptar las conversaciones y las reuniones. Por eso fue mi reacción de, al rato, ver que había dejado la tapa que estaba apagada, y brinqué, a bajarla. Esta conversación se da cuando todavía el señor Pérez parte del gobierno anterior, o ya cuando había salido a ser parte del gobierno anterior. Ambos. ¿En ambas circunstancias? Sí. Lo que usted nos está diciendo hoy, es que una vez más reconfirma que estos equipos existen, porque por boca de quien los compró, usted lo conoce. Los equipos existen y el señor manejaba. ¿E incluso cómo se manejaba? Él me enseñó a cómo se manejaba. Él a veces quería demostrarme, digamos, una lección, de cómo se manipulan estos equipos y el tipo, que uno tiene que tener cuidado a la hora de mandar fotos, o de no mandar cosas muy melosas y cualquier tipo, porque siempre estaban monitoreados. Entonces, él manipulaba mi celular a distancia para demostrarme qué era lo que yo no debía hacer a la hora de chatearlo, ya que estábamos siendo monitoreados. Él me dijo que me tenían monitoreado. Ah, sí, usted pudo ver en su celular y le demostraron en su celular cómo funcionaba. Es correcto. En varias oportunidades. Lo cual reconfirma la sospecha que algunos tenemos de que aquí ha habido una serie de violaciones a la intimidad de quién sabe cuántos ciudadanos. Es correcto. ¿Por qué usted hace esta denuncia ahora, y no en su momento cuando conoció de esto? Es como le digo, cuando la relación se termina a mediados de junio, todas las relaciones, sean laborales, sentimentales, de amistad, y en algún momento se acaban. Y uno simplemente, pues, hace su luto y sigue adelante con su vida. Eso es lo normal. Lo que no es normal es que, si bien uno añora a veces algún tipo de relación, lo sufre. No es normal la contraparte. Use a su abogada de manera anónima a enviarme mensajes a mi celular, a las horas de la noche, constantemente, amenazándome, alterándome, alterando a mi hijo. Y encima está el hecho de que recién fue que los medios empezaron hace aproximadamente un mes. Por eso yo no he hecho nada antes, no tenía qué decir. Pero si yo tengo conocimiento de algo, yo no voy a ser cómplice. Antes o después de usted interponer esta denuncia, ¿logró hablar con él para decir, oye, paremos esto, me están acosando? Yo voy a ser muy sincera. En varias oportunidades, el señor Pérez no ha tratado de contactarme a mí del todo desde el 13 de junio del 2014. En lo absoluto. Por mi parte, como le digo, sí. En algunas oportunidades le mandé chats o mensajes de voz. Después me desconecté por un tiempo y cuando empezaron estos mensajes, yo tomé unas fotos y se las mandé diciendo, ¿esto por qué me están mandando? ¿Este número lo reconoces? Sí, traté de... Pero entonces, inmediatamente yo le daba las copias de los chats a él, la persona, la abogada, me mandaba, ¡Ja, ja, 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 loca! Él no está contigo. Una cantidad de barbaridades espantosas. O sea que él, eso me comprobó una vez más, que él que daba las órdenes del acoso eran él. Porque yo le notifiqué, esto está pasando, aquí hay una copia, estos son los números, aquí estás viendo lo que me están mandando. Si él no hubiera estado de acuerdo con eso, con ese acoso, esas amenazas, eso hubiera parado. Él le dice a su abogada, oye, esto no se puede hacer. Pero lo instigaba más. Entonces, quien daba las órdenes es el señor Gustavo Pérez. Para intimidarme, asarme, y llevarme a un punto donde, francamente, yo estoy seriamente preocupada por mi salud, y mi seguridad, y más que todo la de mi hijo. Se entiende. Déjenme preguntarle algo. Cuando habló, cuando usted le hablaron de estas máquinas, interceptan, o que se meten en la intimidad de la gente, una máquina, dos máquinas, tres máquinas, más de una. No, él simplemente habló de una máquina. Sí. ¿En algún momento le habló el costo? No. ¿Y en algún momento conversó de a dónde la adquirieron? Él viajaba a Israel. El último viaje a Israel del cual yo tengo conocimiento, porque lo informó, me llamó de Israel, me charrió de Israel, diciendo que estaba en un campamento en entrenamiento militar. Esto fue el 3 de octubre, aproximadamente, fueron 10 días que estuvo fuera, así que, a cálculo, creció el 13 o 14 de octubre, ese fue el 10 de octubre del 2013. ¿13? Y él estaba a un entrenamiento en Israel, en un campamento, dicho por él, me llamó y me chateó. Yo puedo entender su preocupación por las amenazas, pero usted, que conoció, que tuvo un modelo de relación con el señor Pérez, ¿cree que esto puede pasar de amenazas a otro nivel más grave? Sí. ¿Por qué lo cree? El señor Pérez es una persona que tiene muchos años en una carrera de algo, entrenamiento. El señor es un experto en muchos facetas, es un experto en armas, en inteligencia y en otras cosas que él sabe muy bien cuáles son. El señor Pérez me dijo que él tiene UCI dadas por el gobierno de Israel. El señor Pérez yo le he visto armas, varias. Una persona con este nivel de entrenamiento, con armas, con una abogada y esta parte es, me gustaría también expresar por qué mi miedo de la abogada. La abogada Gabriela Miró Navarro tiene actualmente un caso en una fiscalía penal por haber apuñalado a un joven de 22 años. Buenísimo muchacho, serio, con todo un duro por delante. Ella sostiene una relación con este muchacho y en un momento yo estaba ahí así que no puede ser un momento de qué, pero está documentado que esta señora agarró un cuchillo, lo apuñaló, así lo mara. El muchacho estuvo en el hospital y todo está perfectamente documentado. Ese caso está ahora mismo en la fiscalía tercera auxiliar penal. El abogado de la señora Miró es el expropiador de la nación Rogelio Cruz, una persona que mueve muy bien sus cartas. Si esta señora actuó de esa manera contra una persona a la cual ella estimaba y esta es la misma persona que me está amenazando a mí, imagínese que no va a ser conmigo. Y en el caso de las amenazas dijo que también ha llegado a su hijo. Bueno, no le han llegado a mi hijo, me han llegado a mí mencionando a mi hijo. Es cierto. ¿Qué le ha dicho la fiscalía o en este caso el Ministerio Público? Bueno, estoy muy contenta con el resultado, la protección que me está dando la Procuraduría absoluto y total me tiene mucho más tranquilo. Obviamente ellos no van a darle a un individuo una protección de ese calibre si lo que yo estoy diciendo no fuera correcto y no tuviera evidencias y no fuera real. Entonces eso ya me da una tranquilidad. Como ciudadana estoy volviendo a creer en que las cosas pueden mejorar y que se tiene que hacer no puede seguir esta impunidad de hacer todas estas barbaridades porque no voy a usar una palabra que le correspondería más bien a un fiscal o un juez usar y no no hacer responsable por sus acciones como yo me estoy haciendo responsable por mis acciones. Ahora comienza un trámite me imagino en su calidad. Ya hay un trámite andando en su calidad de testigo. Es correcto. Hay un trámite en la fiscalía primero los números ya sabemos las lecciones ahora entonces nos vamos con los nombres de las dos personas que he mencionado la documentación los van a estar citando y el proceso se irá. En el caso de la licenciada con el proceso que ya tiene penal por intento de homicidio con una blanca es uno más el mío es lo que se llama femicidio serían dos y el señor Pérez en mi caso pues nada más sería la fiscalía pues dictará si hay suficientes evidencias para también que él tenga un caso de homicidio hacia mi persona no sé cuantas otras casos pendientes que él podrá tener o le vengan en un futuro. que él no hay ya le vengan